1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Por favor hermano, yo te voy a enseñar el nivel Por el hecho de que vos vas a tener que aprender Y pero si piensas que esta a mi me va a vencer Yo se para lo que vine y no vine a perder Pero claro, hermano, no se que piensa ustedes Que piensa que este guacho es solo un header Y yo espero que de nivel solo grita pero no da level Deje tu confianza inspirar o que tu nivel no puede Pero espero que te lo espero en este round Y por eso deje y yo te lo voy a sacar Por favor piensa que me va a parar Tapete los ojos quien rapea ya ni lo van a notar Y es por eso que no soy un bobo Me jato a improvisar porque a la materia la controlo Me baso en todos los modos En la competencia es egoísta Pierden uno, ganan todos Y si fuera al revés, ¿qué pasaría? Pierden todo y gana uno, bueno, ¿entendés el modo? Por eso no sos para tanto, sos bueno La emisión del tiburón, subido a un árbol, hijo de puta Claro que claro que hay gritos fuerte Pero bueno, está lleno de fanes Hago que las cosas que se aclaren No te quieren ven vencer, quieren que yo no gane Vamos con la vuelta Vamos con la vuelta Ahí se ve re sentada Sí Lo pasa que el loco me dijo que se vea el centro para arriba Pero que se vea el público, digamos Sí, me gustó que era Sí, yo me imaginé Eso es porque que es el show, digamos No me importa, en total no sos completo Y mucho menos sos un piba de alfabeto Pero creo que para mí sos un reto Entre mirar tus rimas y se pondría en el casco de magneto Y hoy entiendo que estoy repleto Y mi vida solo se basa en un concepto Cabrón, voy a cambiar la naturaleza Tanto que al avión le doy metal y se hace paloma Y hoy en día sé que no abandoma Desde que no fui a Roma Mi pieza tiene mejor aroma Sé que ni a palo, eso decepciona Ya dejé de ser rapero para hacerme una persona Y te gusta que no grites Vas a ganar pero que a yo lo aplastaste Voy a demostrarte que yo gano el combate Gana uno y pierde el tomo Y de eso no te equivocaste Porque le doy esperanza después de sacarte De pesar que en eso yo me equivoqué Por el hecho, guachín Sé que no lo puedes en el hit Un camino lleva a todos a Roma, guachín Va contra todo y perder contra mí Hijo de puta, sabés que no ganan improvisaciones Y yo más vale que no soy completo Que aburrido una vida sin complicaciones ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien los putos! ¡Jurado las cuentas los 3, 2, 1! ¡Hay una réplica! 4x4, 3 entradas cada uno ¡Arranca, dice! ¡Arranca, dice! ¡Bien! 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 Yo no quiero compararme ni decir quién es mejor Pero hoy me luzco como buen competidor No te lo repito, ya lo dije en el anterior Quieras no lo quieran, esta la va a los ojos El concepto es repetido y no va a pleno Por favor dice, todavía no es tu terreno Hay raperos con menos relleno Ronaldo, no soy el mejor que el mejor Pero no niegas que sos bueno Y por esta razón vos no llegas a la cima Mi razón es mi casa y también en mis esquinas El concepto es repetido como los que me dicen que no soy complejo ¿Cómo terminan? En un bonicero con dos colores pero siempre gana el cero Y no voy a parar hasta que la sala del teatro esté lleno Por eso yo no salgo y de esto me encargo Vosito bueno pero sin embargo Vosito sé cero pero yo soy el uno Porque eso soy lo que hace que tu rapa gana El uno no tiene el valor si te votan a la izquierda El guadalla, árbitro de goceo Me canto el pará el guadalla ¡Juntos! ¡Todo todos juntos! ¡Fur producto en un cuento en tres, dos, uno! ¡Luzpan en la réplica! ¡La Alemania! ¡Bien, Francia! Más viejo es el arte, más vale, eso lo sé. Más viejo es Dorian Gray, firma el contrato de Gray, y que no te busquen los piratas, acá no existe Parley. Por favor hijo de burka, no me va a pagar, por el hecho de que este solo no me va a sacar. Y después digo que la que paraba batalla, después de que yo la paré, qué bueno pa' enseñar. Entonces por qué la aclarás, en un bar de desierto no existe Catamarán. Catanapa, Catanashá, a esta ñapa no la gana tan. No la gana tan, hijo de puta, no me gana este, que por favor no es un buen oponente. Lo aclaro constantemente porque no soy el profesor que solo le da chances a lo de buen coeficiente. Pero tiene rey, yo también entiendo lo que es tener buen coeficiente en un país donde tiene rey. Pero no sigo números, mi inteligencia no se valora con un C. Lico de mi puta, no me pare sin embargo, le voy a mostrar que yo muestro lo que valgo. Él no es competidor y gana todas las copias, entonces debe de cagarse lo que está buscando algo. Vamos todos juntos, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, hay otra réplica. ¡Muches! Corta bigotes. Hasta que terminen el beat o hasta que ellos 3 levanten la mano. Levanten la mano cuando tienen al ganador ya decidido. No, por un mil minuto, ocho. No, cuando terminen el beat o eligen ustedes. Es así, 4 por 4. ¡Gol! 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 Y yo me puse a pensar en los pocos de tu raphález O los que quieren pensar y no son iguales Dan la réplica aunque no les sale Y van a seguir dando un cortabigote Ellos se quedan sin instrumentales Hay conceptos que no son en vano Cuando ves la batalla de uno contra uno Te despreocupan seis manos Y hoy en día que la aclaro No soy personal Pero me dicen que sueno bastante raro Pero por eso no la explica Mi rap lo justifica Que se pone al lado de tu rima Y se quedan chicas Y si seis manos va a borde Pues no se complica Entonces por qué mierda se quejan Cuando ellos me gritan Pero no me grito Si a mí también me grita Es una amenaza Pero quédate tranquila Todo trata bien en su casa Hoy en día mi fe No la mueve la masa Pero es cuestión de voluntad Tener esta esperanza No guachín por eso Que no es un rapero fuerte Vos clava una cada tanto Y yo constantemente La diferencia es que es muy bueno Pero se descasa Solo porque estas cosas son siempre No, no, pero la terminás mal Y no es que mantengas No se trata de acotar Según las expectativas que te tengas Me siento barriendo mierda Pero no me van a olvidar De mí si se acuerdan Es para que las expectativas son cortas Pero si te estoy rompiendo el culo Vos te pensás que eso a mí me importa No, 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 no No, 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 no Putas me saco hoy Y después vamos a la otra Estás rompiendo el culo Esos son los ámbitos de rapero Es para esa escuela De allá que el bramuján Para el castillero Y obviamente Mis brazos son terceros Ya en un bus compuesto Y por eso soy primero Y por eso no pequé Pero te vas para la salima Porque solo gritas Porque no das la buena rima No se toco ver Pero te saqué de la liga Y mañana a las tres sesas La tortura no termina Pero son diez sesenta Que ganaste el rostro Una más Y podrías limpiarte los mocos No voy a la tres sesenta Nacional Rango cuatro Hijos míos Diviértense un poco Terminó la base Terminó la base No, pero terminó la base Mira Vamos todos juntos Jurado A la cuenta Tres, dos, uno ¡Pasa a la iglesia!